El alma humilde Que a ti se acoge Bruto recoge De bendición Dichoso el alma Santa Señor Que humilde Dichoso el alma Santa Señora Que humilde Enflora Tu protección Dichoso el alma De mis pesares En tus altares Busco el perdón Oh dulce madre De la esperanza Mi corazón En ti descanso Mi corazón Mi corazón Oh dulce madre De la esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza De la esperanza Mi esperanza Mi esperanza Gracias.